¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual no es algo erróneo que lo hayan situado en la serie de Marvel, puesto que es el universo, la editorial a la cual pertenece este personaje. En la parte inferior podemos ver el nombre Miles Morales Purple Rain por el nombre del traje que está utilizando y el indicativo de que no solamente es una figura de vinil, sino es un bobblehead, como es costumbre en las figuras de Marvel, Star Wars y también en las series de Disney. Podemos ver en la parte izquierda aquí la versión en CGI del personaje. Una versión en CGI que da la impresión de ser una fotografía, aunque aquí hay algo curioso, puesto que en las esquinas de los ojos, bueno, vamos a llamar en los marcos de los ojos de la máscara, en el personaje tenemos unos detalles en color púrpura, que de hecho no son errores de impresión ni de pigmento ni nada por el estilo, son por diseño, que no tenemos reflejados o bueno, no tenemos plasmados nosotros en la versión CGI que podemos ver del personaje en el empaque. En uno de los costados, la continuación de la ventana, una vez más, la editorial, el logo de Pop, el nombre de la figura, folio, parte superior del rostro. En el otro costado, la versión completa en CGI de la figura, casi como si fuese una fotografía, evidentemente no va a tener aquí la base acrílica sobre la cual se para el, bueno, podemos parar la figura, por decirse para el personaje, pero en realidad está saltando, no está parado, sobre la cual se apoya la figura. Tenemos el nombre, tenemos el folio, una vez más los logotipos sobre un fondo negro y rojo, bastante acorde con el videojuego del cual fue extraído. En la parte superior vemos, una vez más, parte superior del rostro, todo en la versión CGI, el logotipo del editorial que es Marvel, o bueno, de la dueña del personaje. Vemos aquí la marca y la serie o la línea a la cual pertenece la figura. Y en la parte trasera vemos el tiraje completo de la oleada de figuras de Miles Morales con los trajes inspirados, o bueno, extraídos, mejor dicho, los diseños de los trajes extraídos directamente de este videojuego Spider-Man Miles Morales. Muy bien, ahora vamos a extraer nuestra figura. La recomendación de siempre, presionamos ligeramente los costados de la caja para que podamos arquear la parte trasera. Ahora introducimos tres dedos y jalamos de forma uniforme para no dañar nosotros la pestaña de la caja. Vamos a abrir. En videos previos dije que íbamos a doblar las pestañas, pero no, simplemente las vamos a abrir porque los dobleces ya están marcados. Y extraemos el blister. Muy bien, aquí antes de pasar ya a la figura, vamos a hacer momentáneamente de lado la figura. En la parte interior vamos a tener aquí un fondo, cosa que no vemos muy comúnmente con las figuras de Funko. La gran mayoría o al menos, bueno, o todas, bueno, al menos todas las figuras que yo he visto de Funko Star Wars también tienen un fondo. Y algunas otras deben de tenerlo por, bueno, deben de haberlos fabricado también con este fondo para la parte trasera del persona, que vamos, al final es un fondo. Y bueno, aquí también lo tenemos que es básicamente el mismo diseño o la continuación, de hecho, si nos fijamos, del diseño que vemos nosotros en la caja o una especie de continuación. Y algo que me gustaría también mostrar, y para ello con mucho cuidado, vamos a abrir desde el interior, igual para no dañar la pestaña. Algo que me gustaría mostrar es que, al igual que vimos en el empaque o en la caja de la figura de Ellie de The Last of Us 2, también vamos a tener aquí un slogan o las palabras características del personaje en concreto del videojuego que nos dicen Be greater, be yourself. Sé más grande, sé tú mismo. Y me parece un buen mensaje después de todo, y sobre todo me parece un buen detalle que lo tengamos impreso en la caja. Por este motivo, además del cuidado que le damos como coleccionistas, es por lo que recomiendo tener cuidado al abrir las figuras. Ahora sí, vamos directamente ya con el análisis de la figura. Tenemos un blister doble con cuatro seguros, el cual vamos a proceder nosotros a abrir. Para poder sacar la figura de Spider-Man Miles Morales, vamos a retirar momentáneamente este blister doble. Y muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una figura con un acabado metálico. Esta figura no es una versión metálica ni nada por el estilo, nos damos cuenta porque la única pintura metálica la tenemos en la cabeza. Y de hecho es una figura de producción regular, no tenemos ningún sticker en el empaque. Pero aún así me parece que está muy bien lograda. De hecho, corrijo lo que acabo de decir. No vamos a tener únicamente pintura metálica en la cabeza. Me acabo de percatar de que también la vamos a tener en la parte superior del traje y en el logotipo. En el logotipo de araña, o en la parte superior del logotipo de araña, lo que pasaría a ser los pedipalpos y la cabeza de la araña. Porque vemos que aquí el logo está a lo largo de todo el torso del personaje. Ahora, si lo analizamos desde la parte superior, me parece que en cuanto a la escultura no tenemos ningún problema. Bueno, en realidad no tenemos nada negativo que resaltar, sino todo lo contrario. Me parece que está muy bien lograda la figura. Es clara la evolución que tenemos en la escultura y no únicamente para el cuerpo, sino ya que estamos desde la cabeza, también para los ojos. Ya que aquí tenemos los ojos característicos de la máscara de Spider-Man. Algunos pueden ser más ovalados, otros más triangulares, como es el caso de este diseño. Pero siempre vamos a tener estos ojos alargados. Aquí me parece buena la decisión por parte de Funko de ya no utilizar simplemente los puntos como lo vimos en la primera figura de Spider-Man. No porque no se vean bien. Al final, los ojos que son simplemente círculos son característicos también de Funko. Pero en concreto, en las adaptaciones que tenemos de Spider-Man o cualquiera de los Spider-Man, me parece que es bueno que le den esta forma a los ojos. Hace que sea más identificable aún el personaje. Todas las líneas simulando la red en la máscara podemos ver que tienen cierta profundidad y de hecho bastante resaltada. Lo cual hace que se vea bastante bien la paleta de colores perfectamente coincidente con lo que vemos nosotros en el juego. Y pasando a la pintura, al menos de la cabeza, de manera general la tenemos bien aplicada. Tal vez un pequeño faltante en la línea púrpura que tenemos en la esquina de los ojos. Y digo aquí que esto es por diseño porque podemos ver que en las cuatro esquinas, vamos a llamar interiores, de los marcos de los ojos en la máscara, tenemos estas aplicaciones de pigmento que me hubiese gustado, aunque no es algo tan grave ni que vaya a demeritar la figura o el empaque de la misma, que también estuviesen representados en la caja. Por lo demás, bastante bien aplicado el pigmento. Tenemos aquí dos pequeños, no sé, parecen excedentes de pintura ligeramente más clara. Por fortuna están en la parte trasera, no deslucen la figura exhibiéndola o apreciándola desde el frente. Y algo curioso en esta figura es que vamos a tener nosotros las licencias y la serie impresas en la parte trasera de la cabeza. Esto es, bueno, es bastante obvio que lo hayan hecho de esta manera, puesto que para esta figura vamos a tener nosotros expuestas las suelas. Y de hecho también vamos a tener un detalle de escultura bastante interesante en las suelas de ambos pies. Ahora, si pasamos al cuerpo, lo primero en lo que nos debemos de fijar es en el sujetador o en esta base acrílica que desde luego está adherida al personaje. Tiene un acabado bastante cristalino, bastante transparente. Esto lo comento porque hay figuras en las cuales es un poco más opaco, donde no es precisamente tan transparente como bien puede ser la figura de Superman, que ya analizamos también aquí en el canal. Podemos ver que el pigmento brillante, bueno, este pigmento metálico, púrpura metálico, no únicamente lo vamos a tener en la parte frontal del pecho o del torso de nuestra figura, sino también lo vamos a tener nosotros en la parte trasera del torso, igual trasera superior del torso. Me parece que respecto a la escultura, para terminar de analizarla, está bastante bien logrado puesto que tenemos en relieve o tenemos definidos todos los rasgos del traje desde el logotipo. Todos estos motivos que están formando las patas de la araña, pedipalpos, las mandíbulas, el abdomen de la misma y de igual manera para la parte trasera están esculpidos. No es únicamente aplicación de pigmento. Podemos ver incluso la textura del traje, esta textura que luce un tanto, no sé, entre tubular o acolchado, o tubular acolchado. Espero haberme dado a entender. También está bastante bien logrado y me agrada que hayan utilizado pigmento gris opaco para estas zonas, ya que como dije hace match perfecto o coincide perfectamente con lo que vimos nosotros en el juego. En el cinturón incluso vamos a tener aquí también muy buenos detalles de escultura y de pintura también, sobre todo los accesorios que está portando en los costados y también en la hebilla. Y lo que me gusta es que de manera general el pigmento está bastante bien aplicado en esta figura. No veo ninguna disparidad a remarcar o que de alguna manera esté desluciendo la propia figura. Como siempre podemos ver, o bueno, no como siempre, pero como la mayoría de las veces en los trajes de Miles, podemos ver el calzado completamente independiente del pantalón. No es una sola pieza en la mayoría de sus trajes y hay algunos en los que están integrados, pero aquí podemos verlo como un elemento adicional. Y algo que me agrada es que tenemos un acabado más brillante para el calzado que para el resto del traje. De hecho, luce, pues si tiene un acabado, no se iba a decir acharolado, pero no, no sería acharolado porque en realidad estos son más como, son más como tenis. Es un calzado más, más deportivo, digamos un poco más brillante como si este fuese de, fuese de piel, lo cual me agrada bastante. Para que la figura, pues tenga un poco más de valor de exhibición. Lo último que nos falta analizar de esta pieza, pues serían los guantes en los cuales vamos a tener en algunas partes, en concreto en el torso de los brazales o de la protección de los antebrazos. Para ambas partes espero que la luz de la, de la propia cámara, pues nos permita, nos permita apreciarlo bien. Vamos a tener el mismo acabado más brillante que tenemos para el, para el calzado, lo cual también me agrada. Vamos a tener esculpidos los nudillos o las, las protecciones que utiliza para los nudillos, para los dedos, ups, me traicioné el autofocus, listo, para los dedos y para el dorso de la mano. E incluso para la mano que tiene abierta, que sería la derecha, vamos a tener esculpida, esculpidas las articulaciones para la palma, no únicamente para el torso, aquí para el dorso, perdón, aquí para el dorso también vamos a tener pues cierta escultura en la palma. Coincidente con la que tenemos del lado izquierdo. Algo que me agrada es que tenemos un pigmento apenas, apenas notable de color gris oscuro para los, para los nudillos de las palmas. Insisto, casi no se nota, con o sin la cámara de verdad casi no se nota, pero al final sabemos que está ahí. Si prestamos un poco de atención nos damos cuenta de que esta es una figura que cuenta con una importante cantidad de detalles que nos ayudan desde luego a apreciarla mejor y que aumentan el valor de exhibición que pueda tener esta, esta figura. Y bueno, una, una de las múltiples adaptaciones que ha tenido Spider-Man a lo largo de la historia, independientemente de que sea o no Peter Parker el, el portador de la máscara o que sea Miles Morales o que sea Miguel O'Hara, etcétera, etcétera, etcétera. De manera general, ya para concluir, me parece que es una buena figura y que si son fans del videojuego o del personaje de manera general, pues bien vale la pena y de Funko, claro está, bien vale la pena que la puedan tener en su colección. En fin, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, dejen su like si les gustó el video, en la parte de abajo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio. Sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.